Bienvenido, Alfredo Poprikin, lo he pronunciado bien. Perfecto. Muchas gracias por venir. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, Alfredo es asesor de Fiscales sobre Delitos Económicos, ha trabajado además también como perito contador oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y todo esto, de alguna manera, en el contexto de algo que es una información que venimos manejando y que venimos trabajando y tiene que ver con la situación de Cristóbal López y todo lo que se ha investigado alrededor de esa figura. Lo primero que quiero preguntarle es cómo se realiza, para poder entender ciertos cambios o ciertas miradas de la justicia sobre estos delitos, cómo se realiza una pericia para entender cuál es el delito que efectivamente se puede haber cometido. Bueno, si hablamos de delitos económicos, generalmente la pericia está conceptuada como peritaje contable en donde se analizan aspectos que tienen que ver con los movimientos financieros, los movimientos económicos, y quedan reflejados en las contabilidades de las empresas. Esto es lo que ocurre. ¿Cómo se realiza? Bueno, allí alguien tiene que establecer el objetivo de trabajo. Generalmente lo hace el juez, lo debe hacer el juez. Si hablamos, por ejemplo, de un peritaje penal, se rige por el Código Procesal Penal, y ahí establece que es el juez el que fija el objeto del trabajo, los puntos de pericia. Eso se envía a los peritos, en los fueros penales actúan peritos oficiales que son funcionarios fijos, estables, que pertenecen a la Corte Suprema de Justicia y se ocupan de los casos penales, reciben las causas en sus despachos, los peritos oficiales, convocan, llaman a los peritos que proponen las partes, las defensas, los fiscales, y todos trabajan en conjunto, como si fuera en esta mesa estaríamos sentados con el expediente aquí, la documentación contable, y todos los peritos en donde, bueno, de alguna forma el que coordina es el perito oficial de la Corte, y se empieza a trabajar en función de responder ese cuestionario que fijó el juez. En el caso, en la causa concreta que lo tiene Cristóbal López en el centro de la escena, nosotros vimos ahora, por una decisión de la Justicia, en este caso la decisión de la Cámara, que hay un cambio en la figura, o un cambio, o por lo menos un intento, habría una apelación presentada por la gente de la FIPI, el representante legal de la FIPI, el doctor Gil La Vedrá, y la sensación que queda frente a la sociedad de este cambio entre lo que parecía ser una defraudación al Estado, al fisco, y ahora una evasión impositiva, que puede ser una figura que pesa sobre probablemente mucha más gente de la que sabemos, y que puede resolverse con una moratoria, con una multa, etc. ¿Cuál es la diferencia en este caso, y qué significa este cambio cuando uno lo analiza desde la cuestión pericial? En realidad, la maniobra o el delito presunto por ahora, porque está en investigación, es el mismo, no ha cambiado. Acá lo que pasó creo que está más que claro, todos lo conocemos, lo podemos repasar, es muy simple. Las empresas de Cristóbal López han recaudado el impuesto a los combustibles a medida que las personas van y cargan nafta en sus automóviles, en sus vehículos. En ese momento se cobra el impuesto y la nafta. La parte del impuesto debió haberse depositado en X cantidad de días en el Estado Nacional, y esto no se hizo por mucho tiempo. No se hizo, no se cumplió, y ese dinero se lo ha quedado Cristóbal López o se lo han quedado las empresas. Y ahí no termina todo. Lo peor es decir, uno puede decir, bueno, se lo quedó porque la verdad que cubrió con ese dinero el pago de salarios porque no le alcanzaba, o pagó una deuda que tenía trazada y bueno, se vio necesitado de hacerlo. No, 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 esto no ocurrió. Lo que sí ocurrió fue que con ese dinero fue adquiriendo una cantidad de empresas, se fue capitalizando, se fue engrosando su patrimonio a costa de no pagar esos impuestos. Esto es un hecho, digamos, que no está en discusión, esto ocurrió. Claro, y hasta, digamos, ¿en qué punto es difícil o fácil determinar eso, demostrar con hechos o demostrar fácticamente que esto ocurrió de esa manera? No es difícil. En realidad, tiene la complejidad que tienen todas las profesiones. Pero para quienes estamos en esta temática, en esta materia, es una cosa relativamente sencilla, puede cambiar el volumen, puede cambiar la complejidad de las empresas involucradas, porque seguramente estos dineros fueron a parar o terminaron en distintas sociedades del grupo, o se destinaron a inversiones, o se quedaron en el bolsillo de alguien. Bueno, habrá que buscar, hacer el seguimiento del dinero, ¿no es cierto? Pero no tiene demasiada complejidad, es un tema relativamente simple a parecer, en principio, por lo que estamos viendo, salvo que me digan, bueno, que el dinero de pronto fue a una empresa, de esa empresa fue a otra que estaba en el exterior y pasó por dos o tres más, bueno, allí va a ser más difícil seguir en la pista. Pero creo que eso no ocurrió. Aquí lo tenemos a Cristóbal López, que es un personaje relativamente conocido a partir de su vinculación con la presidencia de Néstor I, después luego de Cristina Fernández de Kirchner, por Belgrido del Sur y demás. ¿Es una maniobra más habitual de lo que pensamos? ¿Este punto en el que quienes tienen que recaudar esos impuestos y derivarlos al Estado se terminan quedando con el dinero? ¿O es algo excepcional? El delito de evasión, digamos, tributaria, es un delito bastante común. Aparte, si hacemos un poco de historia, sabemos que, no sé si un 40, un 50, un 30% de la economía de nuestro país está en negro. Así que esto ocurre todo el tiempo. Ahora, como lo ha hecho Cristóbal López, es poco habitual verlo. ¿Por qué es poco habitual? Porque en una etapa de los sistemas de control tributarios que rigen en el mundo, y particularmente en la Argentina, en donde absolutamente todo está computarizado y controlado, es cuestión de, no sé si minutos, pero días como para detectar cuando alguien dejó de pagar un impuesto, o se atrasó, o está pagando menos de lo que debe pagar. Y esto evidentemente ocurrió, pero el organismo que se encargaba o se encarga de controlar todo esto, ¿qué hizo? Miró para otro lado. Los funcionarios, por alguna razón, miraron para otro lado, colaboraron en la realización de este delito. Esto es grave. Estaba pensando justamente en ese último punto y en su experiencia como perito en la Corte. Cuando uno mira a la distancia o desde fuera esta situación, la sensación que queda es la de la impunidad de algunos personajes que podrían evitar tener que responder ante la justicia. Pienso en Ricardo Echegaray, si es que efectivamente se comprueba su complicidad con este episodio, y en que tal vez Cristóbal López pueda resolver sus cuestiones económicas en una moratoria pagando. Para la sociedad, para la persona de a pie que nos está viendo en este momento, ¿cuál es el mensaje de todo esto? ¿Cómo podemos hacer para resolver estas cuestiones y que finalmente nos dé un poquito más de confianza al funcionamiento de la justicia? El mensaje yo creo que sería, primera cuestión, que aquel que cometió delito si lo cometió, pague de la forma que tiene que pagar a través de los mecanismos legales, está el código penal, las leyes que se apliquen, tanto en la órbita de los delitos tributarios como otro tipo de delitos contra el Estado, como puede ser la defraudación, tal cual como venía tramitando la causa hasta antes de la resolución de la Cámara. Y la otra cuestión muy importante, que a mí me parece que es fundamental, es el recupero del dinero. El recupero de ese dinero que se esfumó en gran medida, que yo creo que a esta altura de los acontecimientos, parte de ese dinero ya no existe, parte de ese dinero, digamos, quizás por malos negocios o quizás en una parte porque se lo han llevado, han vaciado algunas de las empresas, bueno, hoy ya no está. Bueno, cuanto antes el Estado, la justicia tendría que poner, digamos, manos sobre lo que queda, cartas en el asunto a través de los mecanismos institucionales previstos y tratar de preservar, primero, custodiar todos esos activos que quedan en pie y pensar que también hay otras cuestiones de por medio fundamentales como que son la cantidad de empleos de personas que forman parte de las empresas, que hay que de alguna forma darle alguna clase de solución como para preservar esas fuentes de trabajo en el máximo nivel posible y tratar de que este tipo de cosas no ocurran más, por supuesto. La última, breve y si puede con una respuesta por sí o por no, pero tendrá su explicación. En este estado de situación y con estos elementos, ¿alguien como Cristóbal López debiera estar preso? Yo no soy abogado, pero él estaba preso. Quizás la pregunta que nos debiéramos hacer es si corresponde que hubiese sido liberado. Yo creo que no, porque en realidad el juego de palabras que se ha utilizado en la sentencia, que lo ha liberado, y las explicaciones verbales que casi todos tuvimos ocasión de escuchar de boca misma de uno de los jueces que se sintió tocado por los comentarios posteriores a la sentencia, el doctor Fara. Yo creo que de ninguna forma justifican el porqué Cristóbal López fue liberado. Esta es mi opinión. Él se quedó con dinero que tenía en su poder. No es que no pudo retener fondos porque no contaba con los dineros suficientes. Los tuvo, los tuvo en sus manos. Y en lugar de depositarlos en la cuenta de la FIB, lo que hizo fue comprar una empresa, el mes siguiente otra, compró más de 100 empresas con ese dinero. Alfredo, muchísimas gracias por haber venido. Al contrario, un placer.